Cuando nadie escucha lo que quieres decir No tienes edad para entender los juegos que ellos quieren jugar No esperes a desear que llegue un día mejor Es tiempo de hablar, no puedes callar, todo va a quedarse igual Si quieres cambiar como tú vives hoy Tienes la elección de ser el hombre que tú sabes ser Con fe, pasión y emoción Haya tu voz, haya tu voz Tienes la elección, puedes hallar tu voz Ves la mujer que tú deseas conocer No pierdas tiempo y levántate ya de una vez Ella verá dentro de ti a un ser muy especial Que siempre ha estado allí y lo sacaste tú Si quieres cambiar como tú vives hoy Tienes la elección de ser el astro que tú sabes ser Con fe, pasión y emoción Haya tu voz, haya tu voz Tú tienes la elección, puedes hallar tu voz Es tu elección Hallar tu voz, hallar tu voz Tienes la elección, puedes hallar tu voz Puedes hacerlo Así Todos lo verán Debes hallar tu voz ya Vamos hallar tu voz Debes hallar tu voz Tienes la elección, puedes 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 hallar tu voz